Hola de nuevo De vuelta a Muramasa El castillo donde nos habíamos quedado en la última partida Y vamos a continuar A ver que nos encontramos Creo que nos vamos a enfrentar En breve contra Algún boss Así que vamos a ver ¿Qué vemos? Ok, y va Pide explicaciones y demás Vale Recordad que estamos aquí para ver Para sacar detalles sobre su pasado ¿Y este? Este vaya cara Y este va a ser Estoy ya con la espada en la mano Bueno Que las habilidades de este son impresionantes Ya lo sabíamos Procede Procede Vamos a ver Está el talado este El monje siniestro A ver ¿Qué es eso que tiembla? Bueno Mierda En la cabeza A ver ¿Qué pasa si llevamos en la cabeza? No sé He cortado la cabeza dos veces Bueno Ahora parece que sale ahí Vamos a cortársela Ahora este Otra vez en la No sé No sé Es que se hace más pequeño No sé ¡Ay! 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 a ver, espérate que es que esto está bien, ¿no? esto no está bien esto sí yo no sé si tengo que darle así ok bueno, me ha rompido todo eso ok ok será que hay que cortarle voy a probar a cortarle la cabeza voy a cortar la corte a ver hay que cortarle ay, eso lo sabía hay que cortarle la cabeza vamos vale eso era cortarle la cabeza y luego la cola vale, vale, vale puede ser ninjas nos ha costado hay que cortarle ¡No! Joder, otra vez. Vamos a ver esto. Tiene el corte de la cabeza. Joder, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo. Bueno, siquiera estoy seguro... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder, me he subido dos levels pegando al bicho este. Venga. Vamos a ver. Ya está. No te enseñes. Joder, me he acostado. Venga, otra es para nueva. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver. Ya está ya... Siempre. Quiero poner a prueba mis habilidades. Pues... Pues... Pues claro, hombre. Yo te echo la mano en todo lo que quieras. Venga, vamos a salvar. Vamos a ver. Antes de nada. Antes de nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estas están puestas. Estas están puestas. Vale. Necesito ser... Subir el nivel más. Pues bueno. Me parece esto bien. Vale. Ahora tengo que seguir de aquí. Ahora tengo que seguir de aquí. Yo no sé si ahora podré... Ahora supongo que puedo abrir una de las dos puertas que nos hemos encontrado. Pero, 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 pero... Quiero mirar lo que se ve. Recordar que en el anterior vídeo habíamos descubierto una mazmorra que nos decía que necesitamos un poco más de nivel y tal. No sé si tenemos que investigar por ahí. Uy. Uy. Vamos a ver. Vamos a ver. Acto 3. Vale. 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 Y por aquí a la izquierda... A ver que había, que no me acuerdo. Ah, por aquí no habíamos ido Por aquí no habíamos ido yo creo Vamos a ver que no se lo quebrará Es que necesito Ya aparece este aquí Aparecen otra vez Ahora lo que hacemos Pff, esto es de la pomba, soy un coñazo de cosas Me desaparece Sí, es por aquí Es que no pueden hacer nada Bueno, vamos a ver Vale, y ahora Puedo desbloquear para ir al otro lado Pero Esto es lo que os decía Creo que voy a ir antes a la mormora A ver que hay Seguro que, bueno, subimos algún nivel Y encontramos algunos siguientes Vale Vale Si no me dejan Directamente me dice Espérate Yo juro ya que antes Un segundo No me deja todavía Yo pensé que antes lo habíamos abierto Bien, pues vamos a A desbloquear Por aquí Vamos a desbloquear la zona esta Y cuando pueda ponerme la otra espada Pues ya vendré a probar La vela Espérate Me queda yo con la duda Si abre por la espada O es que todavía no podemos entrar Vamos a ver Joder, que raro No es Bueno, investigaré luego Ej, me da roque No, no, no No, no, no Ahora sé No sé, ¿no? Sí No Y sí A ver, a ver que aquí hay A ver, a ver, a ver Voy a ponerme la de 30 Que ya tengo recuperado Y... no sé Vale, he echado un vistazo siempre por los escenarios Porque suele haber algo para subir Es que aquí empezamos Sweet Potato Pues Sweet Potato Vamos a ver estos que escupen fuego Y esto... Cerrado Bueno... Pues vamos para otro lado a ver Estaba mirando antes donde... Donde se veía para ver lo del nivel No me había dado cuenta Si os fijáis arriba donde pone el 9 Se va rellenando de naranja Y cuando esté completo Cuando dé toda la vuelta al número Es cuando sube el nivel Mira que bonito este escenario ¡Ey! Vaya Bueno, se me iba a escapar Te da algo Bueno Me he escapado Hola, rubia Que más A ver este Que seguro que me vende algo Venga Yo me si Se va por dinero Mira, este lo voy a coger A ver un momento Forge Esto es para hacer espadicas Esto es para hacer espadicas No Esto, espérate a ver, Mirage Blaze, pero que es lo que gasta, que no me enteré, de las souls, me parece, 2700, vale, si lo voy aquí, que el blade, bueno, espérate, que voy a ver si puedo, espíritu, 438, sol, 548, espérate, que voy a estar aquí construyendo espadas, 28, y 25, ah, mira, aquí es donde van los accesorios, inmune tu fuego, vale, pues muy bien, vale, pues espérate, que voy a poder crear alguna cosa más, a ver, te pone abajo, espérate, joder, te pone aquí abajo, que no veía los stats, de la que puedes crear, 36, repite, ah, no tengo souls, vale, hay otra cosa, cooking, bolsa de arroz, necesito back of rice, vamos a ver este, este no tiene, esta forma se comprado, he comprado, a ver el mapa, ah, mira, este ya lo he comprado, no me fastidia, porque creo que me desbloqueo ya, así no sé lo que he visitado, lo que no, muy rico todo, ah, ah 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 ¡Suscríbete! Yo pensé que lo de la forja se usaba en algún... No me di cuenta, si no hubiera tenido alguna espada mejor un poco antes Venga, vamos a ver Aquí me voy para otro lado Y de este también creo que cogí mapa Sí, no tengo ya desbloqueado, espérate, espérate Quiero investigar un poco más la otra zona, vamos a ver Porque es que aquí... Me queda todo eso de abajo No, no tengo ya desbloqueado 811 No, no tengo ya desbloqueado 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 Vale, voy el primero aquí A ver, los de las cometitas Es que ahora cae mucho más rápido con las espadas estas No tengo ya desbloqueado Necesito una espada más poderosa No tengo ya desbloqueado No entiendo muy bien eso de lo de la espada Pero bueno No tengo ya desbloqueado A ver, que esto es un montón de melonga Yo quiero eso Bueno Pues nada, volveré No sé Más adelante A ver, que es por aquí El pollo Que antes no maté Vamos a ver Aquí está cerrado Lógicamente no me voy a dejar abrirlo Pues nada Pues nada Vamos a tener que ir Donde nos indica hay que ir Venga, vamos para allá No me gusta avanzar Y de ir dejando cosas Porque luego es que no me acuerdo Luego no me acuerdo Que es lo que nos habíamos dejado Que no me guste Y por aquí Bueno, pues nada Vamos al siguiente polo A Wari Que no nos dejemos ningún Ninguna soul Quiero que sabemos que se pueden gastar Las espaditas ¡Ey! A ver, ¿qué es esto? ¿Esto que la pasa, pobrica? A ver Pobrecito Que le han matado al marido No te preocupes Yo le... Yo le vengaré A ver, ¿qué es? Lo mismo de siempre Esta no cambia el discurso Venga, vamos para allá A ver, espero que no mire el mapa Tengo que ir por ahí Pero Yo es que soy muy guay Y prefiero ir para otro lado Para no dejarme nada Toma, bichos nuevos Tengo la Ope Ope Fou Ope 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 Te Ope 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 Estas de las bombitas Es que se juntan cuatro en la misma sala A ver, para aquí voy Esta sí me deja, ¿vale? Sol, sol, sol Sol, 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 sol Vale Espera, vamos a ver con el morning Mira, te metes en la guina Anda, anda Hola Vaya por Dios Ay, que la has pillado ahí en bolillas Anda, deja la chica sola Pobrecina Fue, lo recomendé el level 16 Por mirar, ¿eh? Un poco solo quería ver Cómo era Creo que no Espera, dime que puedo salir Ostras tú Que ahora no puedo salir Ahora tengo que hacerla Ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias. Gracias. Bueno, si lo hago con calma... Creo que lo podemos pasar, no sé. ¿Qué pasa? Espera. 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 Vamos a dejarlo para luego. Espera. Espera. A ver si consigo un poco más... De materiales, por lo menos, o de ítems para curarme un poquito, pues no. Espera. Yo creo que sí lo podemos pasar. Espera. Espera. Espera, espero que no se les dieran. ¡Jbuto! Espera. ¡ whack! hay que ir para arriba me ha hecho dar una vuelta no he echado contra ellos porque son ahí tengo que bajar que son los pesados de las de las granadas me voy a pegar sols para mí voy a guardar la partida y la voy a dejar aquí vale pues tenemos que ir nos queda ese de ahí abajo que volveré y continuar con la historia, tenemos que ir hacia Mino así que nada en el próximo vídeo continuaremos con la partida un saludo y hasta la próxima